¿Qué es la consulta ciudadana? Es una herramienta democrática mediante la cual los ciudadanos de Puerto Vallarta deciden si su gobierno debe continuar. ¿Cómo funciona la consulta ciudadana? Los ciudadanos de manera abierta, democrática y transparente deciden por medio del voto si aprueban a su gobierno, dando así el poder a nuestra gente. ¿Cómo participar en la consulta ciudadana? Paso 1. Ubica tu centro de votación más cercano en puertoballarta.gov.mx Paso 2. Acude a ejercer tu derecho a votar el domingo 31 de agosto de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Paso 3. Contar con credencial de elector domiciliada en el municipio de Puerto Vallarta. Paso 4. Te entregarán una boleta donde decidirás la aprobación de tu gobierno. Recuerda, solo podrás participar si tu credencial está domiciliada en Puerto Vallarta. Te marcarán un pulgar con tinta indeleble que no podrá borrarse. Solo podrás votar una vez.